Es un cantante de mentira de eso de ahora Siempre camino Por la street ¿Qué es eso? Le suena el fondo a Hugo, ¿qué onda? Coño, que es que tengo aquí Coño, me llamaron aquí el teléfono Para, para, para que tengo Tengo la canción perfecta para algo El tomacuro ¿Cuál es? Man, acá me quedas con el teléfono, eh La tengo acá Dale, dale A ver Esa es maravita, ¿no? Sí La mejor canción de jugo Llegó Refresco Rite 2 Para matar la sed Para vos, Hugo, toma jugo Te la dedico Me voy a poner cara de escapar Acá con la moto voy a ir con esa Sí, sí, yo creo que es tu canción esa Muy bien Llegó Refresco Rite 2 Me falta un día un anillo o algo Tengo que zargar un anillo Hostia, coño, entonces Teríamos que haber ido a por una joyería primero, ¿no? Sí, lo he pensado Pero te he preguntado si tenías joyas Pues la verdad es que no soy un Pues voy a Voy a robar una joyería No, pero mira, a ver ahí dentro Si hay alguna, coño Si hay alguna Me gusta el tribal que tiene en la espalda, Huguito Está lindo Y ahí me gusta la concha de tu madre, Beto ¿Cómo? Pero escucha, la concha de tu madre tiene que estar ya arrugada Sí, no O sea, está podrida A esta altura Si te gusta eso, Pete, cuidado ¿Creéis que un cogollo de marihuana Es igual de romántico que un anillo? Y me suena que no No, creo que para una delincuenta juvenil como Kitty, sí Si se le están a punto de caer los dientes, ya Sí Es más único Nadia ha hecho eso Por un poco más ya no pasa nada Si tiene 10 causas penales, por lo menos seguro le guste ¿Eh? Me vas a acordar a tu abuelo, viejo Vos no lo conociste porque era muy chico Porque yo lo conocí Yo conocí a tu abuelo Y era un viejo fumanchero tremendo duro Amante de la timba y las putas Ey, ey, ey Lo de fumanchero estuvo de más Bueno, se haga cargo él Espérate, espérate, espérate Está muerto encima ese viejo de mierda Che, ¿qué hacemos entonces? ¿Arrancamos ya, Ruso? ¿Vamos a hacer a Cortina y esto es lo que onda? Matiós, Matiós ¿Qué hora de ser mi chofer? Toma, toma Mira, escúchame No, perdón, sí No No, pero es que no es así No es así Es yo quedo con ella en una cita Oh, grande, grande, Hugo Yo quedo con ella en una cita Y aparecéis de la nada Y me secuestráis ¿Entiendes? Pero qué mierda, bro ¿Pero quién se casa? ¿Tú o yo? ¿Entonces qué? ¿Para qué? ¿Y yo dónde estoy? Golpada, Pit Conchave, tu madre, viejo, boludo Estaba haciendo el canchero Me ha cambiado el canchero Me ha cambiado el plan Entonces, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es entonces? Pero que las diga No entiendo nada, bro Esparra, esparra, esparra Mati, Mati está cambiando Mati no ha entendido el plan Vamos a hablar A ver, Mati, mierda La cosa es Ahora que estoy pensando Es más real incluso este tramo Me rasgucho esa idea Yo voy a quedar con Kitty Por un lugar bonito Entonces, vosotros Yo, aquí está el plan A Que era el Pero se me ha ocurrido otra cosa Decíle que el casamiento es tuyo, Ruso Que deje de vuelta Mati, que me diga Yo no No vas a intervenir Porque lo que quieres Es joder mi matrimonio Porque se sabe Que voy a ser feliz Dejó de que no vas a ser feliz Está enamorado de Kitty No lo puedo admitir El colorado de mierda ese Yo tampoco quiero Bueno, espera Explica cómo casarte también El colorado Vamos, dale, viejo Dale, dale, dale El colorado puto De la regnita Esparra No, mierda Lo que voy a hacer es Hay un plan Yo quedo con Kitty Me voy al lugar bonito Venís todos vosotros Me secuestráis Me lleváis a un lugar En medio hay una persecución Con policías Llegamos al lugar La policía llega La policía detiene A los hombres Mientras van a detenerme A mí Me dicen Arrodillate Y entonces yo me arrodillo Saco el anillo Me caso Y cojo ahí mismo Delante de todos Perfecto ¿Nos podemos sumar al Orgamo? No da Dale, vamos Ese es el plan Ese es el plan ¿No prefieres yo a lo mejor Un gramo de cocaína? Si arranca a coger el ruso Yo arranco Yo diría que arranquemos La secu Yo también Porque me estoy hinchando Las pelotas Y la verdad que yo también Te cambie todas las cosas A ver A ver ¿Cómo dices? ¿Quieres ser mi chofer? ¿O quieres ser un secuestrador? Lo que vos quieras Elegí vos Es tu casamiento Eres un secuestrador Vale Otra cosa ¿Qué es mejor? ¿Que vayamos a un sitio bonito? ¿O que me intercenteis en el coche Y me secuestréis Ahí me hagáis bajar del coche En medio de la carretera Más gangsta Elegí vos, Rusito Es tu casamiento Yo creo que es buena esa Esto mejor Una niña de diamante Yo creo que mejor Una ubicación Capaz porque es más corta Si no Es como que vas a estar Siempre en movimiento O si no Pasar por un lugar pactado Escucha Llévalo a las letras De ahí arriba De Marbella Allá arriba Eso está lleno de condones usados De toda la gente que ha ido No me se mueve la ubicación Me la iba a llevar al farro ¿Al farro? Es una mierda Muy lejos Mejor por aquí cerca Me la Yo Sube A ver Ponme la ubicación Y yo ya me ataco A ver Las 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 Mierda De las letras Estas Están aquí arriba Ahí arriba están Eso está lleno de condones usados Y de todo Porque la gente ya ha follado Más que otra cosa Perfecto Nos vemos ahí entonces Dale, dale Arrancamos entonces Pero ¿Quién tiene ¿En qué auto vamos? Yo me voy ¿En qué auto vamos? Hay que robar un auto Aquí abajo Hay coches Bueno, vamos Vamos a robar un auto Dale, dale Aquí mismo tienes uno Perfecto 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 Permiso ¿Te lo llevas este? Sí, me llevas este Subite Dale, dale Entonces nosotros vamos directamente a las letras ¿No? Nosotros lo vamos a secuestrar Sí Ruso, vos andá a un lugar a la cita Mandá una ubicación Y te secuestramos Exacto Y de ahí te llevamos donde vos quieras Pero decimos ahora Sí, ahí mismo Hacemos esa Pero yo creo que es más novedoso Así en medio de la carretera Igual, ¿no? Ok Dale, dale Decimos en qué parte Pasamos unos uvis Vamos y los cortamos Vale, sí Ella se está cambiando Están casi nos perrando Voy a ir a mierda Yo la voy a llevar como allí Ah, acuérdense Ponerse la máscara y la remera Yo la llevo para ahí Sí, sí Interceptáis donde queráis Decidid vosotros Yo voy a ir muy lento Bien Ok, pasa uvi Bien, y después Uh, parame que no Vamos a pasar Uvi, Hugo tiene la uvi ¿Estáis con Hugo? Sí, ¿qué ha pasado? ¿Qué te pasa a ti, coño? Che, ahí está Algo muy importante Acuérdense de ponerse No, ahora no se pongan el gorro Pero apenas secuestramos Pónganse el gorro Y saquen la guitarra Sí, sí, sí Una vez me lleguéis al sitio, ¿no? Por ahí en medio Donde sea Bueno, vosotros os encargáis Yo a la que me Sí, sí, sí Una vez Una vez me acerré en la policía Sí, a la Yo ya la tengo Porque voy practicando Mientras manejo Perfecto Ve sacando ubicación a la policía Ir a un sitio donde Donde Tío, ese mismo Pues aquí al lado Estamos cerca, estamos cerca Dale, Hugo Te sigo a vos Ah, vale, dale Pues vosotros llamar a la policía Y quedar con la policía Ahí también Ya lo tienes tú, creo Vale, que se pica Tienes el contacto Eh, Beto, sí Ah, listo, listo Tienes el contacto, ¿verdad? ¿De quién? Sí Perdón ¿Policía? No, yo no lo tengo Lo tiene uno de ustedes, creo Yo lo tengo, sí Eh, yo le paso ubicación Cuando llegue a Cuando empecéis a secuestrar Hugo, me pasas tu numerito Ya que estamos Eh, hostia, sigue atento Antes no te he hablado Llegó el refresco Rinde 2 Para Si te ha llegado Bueno, eso no lo sabía Eh, a ver Estoy escuchando la voz de María Estoy que me pajeo Oh, ¿de la Virgen María? No, de María La que se hace la Virgen Porque luego no se la coge Pero no le da más zorra Que la vieja del Beto Bueno, para Mi vieja no era tan zorra ¿Cuánto de zorra es la vieja del Beto? No, mi vieja no era tan zorra O sea, se culiaba Medio barrio Se culiaba medio barrio Se culiaba medio barrio Para conseguir cosas Para sus hijos Nunca por Se culiaba medio A no ser que sea Vione No, si salvo cuando Se cogió todo Ramo Se bajó a todo Ramo Mejía Y era por una tuca Eso ¿En qué coche En qué coche Vais a escapar Para que salga la policía? Permiso, gorda En esa época No fue nada por la familia Estamos en un coche Que le robamos A un Sin pensante ¿Y cómo es? A un vecino A un vecino del barrio Un coche gris A un bot Pero A un bot A un botonero Claro, claro A un NPC ¿Qué es ese? Un NG Es muy difícil De aliar esa Claro, claro A tu vieja Bueno ¿Qué coche es? Es un Joder ¿Cómo se llama la mierda? Uno gris Ya, pero ese se llama Un coño Un normal gris Un Lamborghini Murciélago Se llama este Creo A la mierda El toma de jugo Se picó una banda Upa Le pica la mano A Hugo Che Ahí, que le rasque A la mierda Hace un asadito ¿Qué quiere cenar? Un banquete ¿Sabes lo que es un banquete? Tienen que rodear la policía ¿Qué es un banquete? Vamos a quedarnos aquí Vamos a quedarnos aquí No, no me la voy a venir La verdad Ponete la máscara Hugo ¿O quieres que se enteren Que la cantidad que he tomado De jugo es extremadamente alta? No lo necesito Oh, mierda Esa máscara Me da un cagazo Terrible No, porque no le viste Las pelotas Son todas ¿Qué tienen las pelotas? Tienen como todos Alpullidos Son horribles Sí, es que la verdad Es que la prima De aquí De Pit Es terrible Que pierde una cerda De un puto establo Anda, anda con mi hermana Esto es la competencia Al gordo, hijo de puta Me hace acordar a Pit Que se quería agarchar Y me pasó la hermana Me hace acordar a Pit Hugo Que se quería agarchar A mi vieja Y había muerto Hace dos días Y me dice Todavía está calentita Me dice No Jamás Jamás hubiese hecho Algo así Con una persona muerta Pero, ¿dónde están tus códigos? Querrá decir Muerta de amor por mí Sí, pero estaba muerta De verdad, ¿eh? Ah, ¿sí? No, me la conté Que yo pensé Que no me contestaba Porque se había enojado Un boludo La puta que me parió Estuve hablándole Como un boludo Me clavo al visto siempre Sí, no La cosa es que Cuando ya le ha pegado Un par de azotes en el culo Y no responde Igual te deja preocuparte, ¿eh? No, 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 no Ojalá salga bien esto, ¿eh? Y el coronado es terrible, ¿eh? Cómo quiere cambiar las cosas Parece que debe estar celoso Que no le ofreció Matrimonio a él ¿Roberta por qué no se casa con él, coño? Escuchame, creo que Roberta está embarazada de ti ¿Qué? Ojalá ¿Sabes cómo me hago cargo? Yo nunca se lo dije a Mati Pero Tengo la pija Que me pega en la pera Por Roberta Garchatela, Pit ¿Vos decís que quiere? No Yo la veo bastante fiel No te la cojas Porque el Colorado Se enamora de estas minas Al todo De última De última Pero la pija ahora La pongo en la pantalla El auto de GPS Y le golpeteé un poco Es lo mismo Lo que pasa a Pit ¿Quién lo entiende? Como del código ¿Por qué no es que es una pija O un polígrafo títil Dentro de la tablet Uy, se me ocurrió un piropo Perfecto para decirle a Roberta Contestad ya, cojones ¿Qué? Estamos hablando de la pija de Pit Un momentito Te la estás comiendo No puedes hablar Estamos pensando en un piropo Para decirle a la novia de Mati Yo pienso decirle Me gustaría conectar mi cable USB En los puertos de tu GPS Puta Pumba Ahí me la cojo Vale, Merra Yo voy ya Yo voy ya Yo te follaba fuerte con eso Merra, yo voy ya Yo ahora mismo voy a A darle una pastilla Y vamos a ir para allí Mando ubicación a la policía Y venís vosotros Mejor venís vosotros Al lugar Yo, sinceramente, chicos No voy a hablar por la radio Pero hace rato que me No sé el plan de cómo va a ser Vos, Edito Sin Tinto Seguime a mí Mirá, es Nos pasa Ubi Vamos, lo secuestramos Y cuando lo secuestramos Nos persigue la poli Vamos a un lugar Sin que nos acorren la poli Cuando la poli nos baja Yo agarro Ustedes déjenmelo a mí Que yo me lo acuerdo a la perfección Ustedes sigan la corriente nomás Lo importante Lo más importante es que Cuando la poli nos acorrala Y nosotros le apuntamos a la mina No, cuando el ruso se arrodille Le pide matrimonio Ahí todos nosotros Nos ponemos el gorrito Y sacamos la guitarra Y ahí le empiezo a cantar una canción Listo Ustedes, esperate Porque tengo que jugar Un instrumental para ponerle, ¿no? ¿O qué? No, no, no Lo hago así a capela Porque va a ser medio raro ¿Seguro? Le ponemos un instrumental ahí En plan Pero mariachi ¿Tenés instrumental mariachi? Sí, vamos a buscar Claro, claro Vamos a buscar Pero ponela para ver Una vista previa, ¿viste? Para qué onda Ese copa ya está muerto O sea, que el colorado se coge el ruso Eso es lo que entendí No más No le han avisado Una mujer que aún es una niña Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Qué canción pervertida esa, ¿eh? Y esa le cantaba a tu abuelo, a mi hermanita Mal intentó al subirla En Casanova Bueno, pero tu hermanita A los ocho años He chupado a la pija por plastilina, ¿eh? Solo doy No, no, pero este coche Es el genero, no lo sabe Bueno, bueno, las cosas Las cosas como son, ¿eh? Y el dejar el coche de cuatro Es que sabes que vengo de vacaciones Hace dos semanas Estoy tratando de acostumbrarme a todo No, no Va, comprensible Qué hijo de puta, boludo A ver, ¿vamos a probar? Ahí está, ahora sí Me hace la corta La concha de tu madre Pit Me hace acordar A un fisura del barrio Que chupaba a la pija Por un paragüita Uy, loco de la corte de Cameron Un viejo Upa ¿Me sirves algo así? ¿Y esto? Vamos a probar, vamos a probar A ver, vamos a probar El plan de secuestro Seguí para la mierda Es buenísimo ese Es buenísimo ese, Hugo Desgárese, guardalo Eh, vas a... ¿Jugués? Es verdad ese, Hugo Es verdad ese Que buenísimo Pit, improvisate algo arriba de eso Sí, sí, boludo Eso es lo que voy a hacer Pa' que te pensás Que vamos a hacernos los mariachis Estúpido Mirá ver esta Mirá ver esta ¿María? No pierda la anterior Que buenísima, Hugo Vale, vale, vale Dale, dale, dale Ah, y esa Ey, Kitty Te invito a una priti Te vamos a llevar A la punta de la montaña Pa' darte un miti, miti Un poco de merca Un poco de faso Después de última Se va el ruso Y te echamos alto por el vaso Dale, guacha Que la tengo del tamaño del brazo Y si no te gusta Bueno, delante de él Te meto el antebrazo Para que sepa Que si te dejo un embarazo No me hago cargo Ni a palo Y me tomo el nazo De toda la merca Que encontramos la ciudad Lo que me dio El de la otra vez papá Iba a decir el rubio Pero eso estaba anti-roll Me iban a re-reportar La re-concha De la lora El español Sabes muy bien Todo lo que tengo La rima Estos cuatro saben Que nunca esto te lastima Toco la guitarra Pero esto nunca se acuerda Que cada vez que toco Con los dedos Rompo la cuerda La cuerda vocal de tu hermana También Cuando me la chupas Y sabes muy bien Que siempre estoy al cien El ruso se apura Porque la tenés siendo larga Por eso tiro desde la concagua Dame un traguito de agua Que lo tomo re piola Dame un traguito de alcohol Que te rompo la cola Estoy repasado Porque te demoras No importa lo que me digan Si mi flow se descontrola Con el veto Mi pija la usa de amuleto Se hace bueno Y vive en un depto Salto cheto Él no sabe que estoy contento Y lo respeto Pero bueno El goncho le clavo mocho Y de cheto Me fui un poco de tema No importa la record chap De tu abuela Siempre que no me sale Rima le rimo con esa Pa' que sepa Que tengo altos ali En toda milanesa Porque ando comiendo Una napolitana Capo ni gana Por eso destapo Y la poción La tengo yo en mis manos Pana Se hacen los piolas Los vamos de caravana Y de cara Llevan las balas Los putos Esos que son rana Saltan No me importa Esto Hago que se partan Las escortas Esto guacho No que Lenson Tonta Voy a decir De que en Rally Daya se le corta Todo el hilo Todos los cables Yo tengo estilo Mejor que no Hable mi amigo Que estoy tranquilo Yo soy infunable Por eso digo Que estos guachines Se sonó Bueno pero rimo Como quiero Y es verdad Gente de 70k Caminando por mi cuenta Guacho Son 50 La rima es para tirar Esto guachina a mi me quiere mirar Pero me reserva y haciendo tiempo Hasta que llega El fasting ruso Ok Se agarra el teléfono Levanto el tubo Y le digo Yo soy que te la puso Ok Vos me conoces muy bien Mi hermano Por eso siempre hace frío Y me pongo un piruso Ok Va a sacar lo peor La ubicación Que tengo la ubicación Que no es mi cama de ruso Apaga apaga eso Que yo no paro Mi rey Escucha Escucha Pero cual Esta o la otra La otra me parece No La otra mejor No Y además María Chieta más No no La otra La otra La otra La otra La otra La otra es mucho mejor Es más Es más Vos ponela Apenas se agache Porque viste que tiene Como cuatro barras Ahí medio de ambiente Tipo Apenas se agache Vos ponela a base Te seguimos vos Te seguimos vos Vale Estamos al lado Te marco yo Te marco yo Pit Oíme Pit Estaba a punto De entrar a la base Pero bueno Justo cortaron Pero no te sirve Más vos Instrumentales De cacho castaño Ese tipo Si A mi me gusta Pallar con el tango Pero Pero bueno Yo me adapto a la base Porque así es Viste El talento es así Vos sabés que Vos estás chapada La antigua Pero no se te olvida Las mañas El diablo sabe Más por diablo Que por viejo Algo así Exactamente Y yo tengo mucho talento A diferencia de Mati Que es bastante lento Yo estoy escuchando La voz de Mati Si es una desgracia Entonces Pásanos a buscar El estacionamiento Y vas a tener una cinta Y vamos a hacer todo eso La sumamos ¿Te parece? No Tú no eres una rata No me la conté Que está la mujer De mi compa Dale Está la mujer acá No sé qué hacer No la quiero Pero esto es toda actuación Hugo Si me la cojo Es parte Pura actuación No pero espérate Está aquí la policía Y todo Estamos aquí ya No me la conté No como la policía Ya nos buscó En teoría No nos buscó No nos buscó No nos buscó Es una policía Voy a hacer una cosa Una máscara Vamos por vos Venir Venir Vamos por vos Hugo ¿Vas a la ubicación? Hugo, ¿qué dices? ¿Qué dices? Va por el show Va por el show Va por el show Va por el carro Va por el carro Ahora mismo Arriba la mano Abajo El lado de encima Arriba la mano Te encontramos Pedazo de trazo Una concha De tu madre Gato Ven para el carro Vamos Muy bien Mucho 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 Y马, Kouche también, putínia... Suba el carro, putínia, si tú suba el macaco en el medio de la cola, suple al carro, un pedazo. Supo. Vamos, vamos, atrás. Yo manejo. Eh, la put** que apague. Suba el p*****, dale, la cabeza de un macaco, la put**, eh, Seroping. Dentro, dentro de un carro, caral. Eh, matey un, matey un... Suba el macaco, suba el macaco. Que, 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 que... ese es el ruso vamos a dar mucha verga para él vamos que 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 0 pin 0 pin por nuestro tema en pedazos que vinho de anita p90 ese nuevo es un idiota no por favor no me haga daño matame a mi antes que a ella no cala la boca filho da puta cala la boca filho da puta vamos a matar a los 2 por favor no me haga daño a ella policia policia no donde policia no donde policia no no me jodas no me jodas no me jodas nos veremos no me jodas la policia para esa música ahí mano la policia cara que que hizo ve no tengo gasolina repito sopa de un macaco sin gasolina ahhh ahhh la policia os va a atrapar ahhh guarda oca oca toma sopa antes de hacerle daño por favor ahhh mano ahhh por aqui nao ve por aqui nao esta dificil ve ay dios mio no por aqui muito dificil cara ahhh ako a con su a con su plan macaco la policia nos sigue igual nos salvan los macacos tienen gasolina pero el carro no no tengo gasolina repito al habla la gente guerrero para en el vehiculo esta disparando tiene un arma ay dios mio esta disparando ahhh esta lobo vamos a matar todo el mundo vamos a matar todo el mundo son terroristas macaco no te pares son terroristas oh dios mio ocao son las personas mas peligrosas que he visto nunca sigue recto sopa de macaco si bajo si bajo no te deludis ocao esta quebrado mano ocao bájense 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 que esto es un no se bájense 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 alto ahi policia alto ahi alto ahi alto ahi alto ahi tu rodilla tu rodilla contra el auto contra el auto contra el auto macaca espérense espérense acá no se pongan de rodilla a nadie eh manos arriba manos arriba ustedes si se hacen algo mato mato ahi country hijo de puta lo mato vo vo a este a este de rodilla vo 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 cate maro la rodilla lo vais matar vo 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 Natomiast me come de rodilla se ponga de rodilla macaco venga de rodilla no me pongo de rodilla Zipis amor mio y a resscktarte conmigo COO ormuş No puedo creer la 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 extrapolan Y Ivita No puedo creer La 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 laESS Ahhh BuEN Sinc麻 Hello 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 Should Pero eso el tipo no conoce Quiere darse elante de la doce El tipo quiere sexo Y es con Kitty La más puta de la ciudad Kitty se traga todito los pibes Y eso es lo que le gusta al ruso Se la toma como vodka Y eso lo enamoró Y como le gustan los pibes Se toman todos los pibes Y le escupen el suelo Ella sabe Que se lo come sin consuelo Pero él cuando la ve Se siente en el cielo Por eso le dedico esto Kitty que puta que sos No, 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 bueno, bueno ¿No era así? Ok, ok Mi amor, mi amor Vamos ruso Dile tus palabras Mi amor Si quiero ¿Quién se arma tremendo casamiento? El ruso El ruso El ruso nomás Ya sabe Tiene nuestro número El que se quiera casar o conquistar a una mujer Nos llama y hacemos como que lo secuestramos Maravilloso, maravilloso Bueno, nos vamos que están robando la joyería Un placer haber ayudado Perfecto Muchas gracias Dios, sean felices Oficiales Adiós Adiós Mi amor Has organizado todo esto para No me lo puedo creer Qué lindo Ha sido, ha sido Increíble Fue toda idea de Hugo Y me dijo que no te deje afuera María Por eso te trajimos también Sí ¿En serio? La idea fue mía Como dices No, no, todo Hugo te ha ayudado muchísimo Hugo, Hugo ha ayudado mucho De nuevo ha ayudado muchísimo Es mi bota ¿Qué onda ahora? ¿No van a fochar acá? A la luz de la montaña A los ojos Además, mi vida Has utilizado una cosa Que nos pasó Uno de nuestros recuerdos Como cuando nos intentaron secuestrar Claro que sí Y lo he convertido En un momento bonito Así es Es hoy como Como la película esa De los bichos Que están en la cabeza El recicla El recicla Secuencias le dicen Sí, reciclé secuencias Y convertí Un recuerdo malo Una mala rima En un punchline Exacto Eso sabe Epito Bueno Chicos Lo siento Pero aquí Queremos intimidad Yo me quedo a ver Yo también quiero ver Con Palomita Yo vine preparado Oye Pit, Pit, Pit Una cosa fácil Os vas a darle Tengo que darle un par de consejos Al ruso Porque últimamente Está un poco paradito Así que por favor Espabilámelo antes de la boda Que luego no quiero tener Una noche de bodas aburrida ¿Cómo sabe tu mujer? Que cojo como un toro Me dijo que te enseña a coger Básicamente ¿Cómo enseñarme a coger? Es fácil Mirá Mi manera de coger Es poderosa y potente Mirá Primero me tenés que decir Al oído Que estoy genial Mientras me rompes el culo Joder Yo tengo reputación ruso Jamás podría haber algo así Pero fue un simulacro ¿Por qué después se te pega? Un simulacro raro ¿Eh? No deja de ser un simulacro Ahora hay que planificar la boda Va a ser increíble ¡Oh, Dios mío! Te va a dar un besito Va a ser muchas cosas Terribles ¡Ay! ¿Pit? ¿Cuándo te vas a casar tú? ¿Pico yo? Cuando me dé bola Mi prometida ¿Quién es tu prometida? ¿De todas? La que tengo acá metida Nos vemos, tontos Te falta una banda de cash ¡Aaah! Yo no la dije Yo no la dije A mí no me la haces esa Igual fue un auto-punch Porque dije acá metida O sea que soy gay Nos vemos Me voy a dormir ¡Ya! No dije que soy gay Te vas a dormir Vas a desaparecer Estoy el día jugando jueguito Gamer Sí ¿Entendés? Aguante el GTA Roleplay Hola Me voy Venga No sé qué es eso Este chabón está todo loco Este chabón está todo loco Muchachos Me voy a dormir Espero que les haya gustado Mi servicio Te cansa Para más servicios Así 0800 punto Peterson Muy buena Muy buena canción Hay chas La neta Pero sos un hitazo Del amor ¿Vos decís? Después lo vamos a grabar Sí Eh, muchacho Se me recontra cuida Y bueno Cabio Moto Ay, 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 ay Pero... Saludos a Mitoso Eres el encargado de planificar algo que... Saludos a Mitoso Tiene que ser increíble No, no Esa... La J se encarga de los novios Espera, espera Que le pego yo también Exacto Para encargarte de la despedida Son las balas Son las balas de... Oh, oh, oh Oh, oh Son las balas Antes del payment El payment, el payment Claro, sí, sí Obvio, no El problema Claro, tío Que arroz putas Por todos lados Venga, coño Dale, pito Que no pasa tanto Tía, que está suavecito, eh Últimamente No sé qué pasa Tiene que calentar Coger un poco más Torrado haciéndose la víctima Claro Igual falta Carlitos A ver Ahí está Contate a tres Y saltá Que esto no puede quedar así Dale Uno Uno Tres Cuando tú las tienes locas A las minitas Puedes hacer una llamada Y que vengan todas Guantapeado Y a tu casa Pa, te falta calle Espera, espera Pero eso es otro día Otro día Uno Dos Tres Oh Oh Ah, ese me... Aquí le falta calle Pa Se me cruzó Matipi Y no quería matarlo A mi buen amigo de Colorado Si no, era pollo Dale La tercera de la vencida Uno Dos Tres Mirá como me está peor No 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 me reza Mi esposa Mi prometida Siempre te rompen el culo No, no, no Le voy ganando Esta es la del desempate Ah, no, no Uno Dos Tres Oh, Mati ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cómo estamos con los tapes? Uno y al suelo, eh Muchas gracias Muchas gracias Te di primero Dale, dale, dale Uno Dos Tres Matías, deberías Deberías ser Bueno Deberías ser uno de los padrinos La verdad Has estado desde el principio Fácil, fácil, fácil Te manda a guardar Uno Dos Tres Es Es algo que te lo Nah, 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 nah Humillado Otro No, no, humillado Ya no sos Mahugo Sos Aga Haga el Comebala Recuerdas Uno, dos, tres Levántate Matías Quiero soltar un discurso bonito Aquí entre disparos Como me gusta Recuerdas el día Que conocí Haga el Comebala Haga el Comebala Escucha, escucha La recargada concha de hermana Y de las putas cabezas Que rebotan Haga el Comebala Dale, dale Dale, dale Si, tú querrías Le estabas tirando ficha Yo también Y al final me la llevé yo Así fue Haga el Comebala Coma, coma, coma Coma, coma bala Que tu rey me hace como tres duelos Dale, perro Uno, dos, tres Cayó, cayó Para allá, Pit Cayó, pero no cayó Ya está, ya está Cáítate mejor, eh Cuántas Como seis arriba No tenés chance De patarme No, no Te está rebotando la paz Gol, gana Dale, última Uno, dos, tres ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Muy buena! Dale, papá, empate Empate A la mierda que somos buenos Haga el Comebala Escucha, escucha O sea, es empate Esto es empate 100% Sí, sí, dale Como te conviene, ¿no? Pedazo de punto Te rompí el orto Nos vemos, mi rey Dale, buena noche Amigo, lo que pego, pa Lo que pego Bueno, gente Esto no es un adiós Me voy a quedar haciendo Un toque De IRL Freestyle Seguro Ahora cae el Rudger Cambien la categoría Si quieren Ponga No sé Juskachi De IRL Freestyle